¿Qué es el informe de Ignacio Aguirre? Bueno, nosotros capturamos, digo, grupo de periodistas demócratas, capturamos lo que era el archivo, diríamos, confidencial, secreto, nosotros decimos secreto de Ignacio Aguirre, que debería haber sido destruido normalmente. Es un archivo donde se recogen las cartas de los medios de comunicación, de los directores, de los presidentes y las notas que hacían los portavoces a los presidentes del gobierno. Y ahí se ve, en todas esas cartas, directas, con un lenguaje coloquial, como muchos medios de comunicación, de los que han llegado hasta hoy, o son los padres de medios y de muchos periodistas que están hoy en la actualidad, vendieron su línea editorial al poder. Se tiende a pensar que el poder es quien entra a colisionar o a invadir la libertad de expresión, pero aquí en este libro demostramos, Pilar de Miguel Cacho conmigo el prólogo y yo, demostramos con qué alegría los medios de comunicación vendieron esa línea editorial. El fundamental, nosotros empezamos, los capítulos van por distintos medios de comunicación, prácticamente no se salva a nadie, pero hay un medio paradigmático, y empezamos por ese primer capítulo, que es el del diario ABC. El diario ABC tiene, diríamos, los tres elementos, la ética, la independencia, entran en colisión. Incluso, incluso el diario ABC, es todo con documentos, con documentos oficiales, ya digo, con cartas, el diario ABC de Sevilla, sabemos que tenía esas dos cabeceras, la de Madrid y la de Sevilla, el diario de Sevilla, calificado por miembros del gobierno, es calificado de golpista, de haber colaborado con el golpe del 23F. Como sabemos, la trama civil nunca se investigó, menos la mediática. Entonces, lo tremendo, ahí se pueden ver los documentos, ¿no?, por qué lo califican de golpista. Entre ellos, por ejemplo, pues por citar alguno, como el director de Sevilla, a cuartela, a la redacción, esa noche, no los deja salir de la redacción, y él se va al gobierno militar, y se pone a las órdenes del gobierno militar, en vez del gobierno civil. Entonces, pero bueno, luego hay toda una serie de informes sobre los pasos que van dando, sobre el tratamiento, incluso en el tratamiento del ABC de Sevilla, hablaban de la hierba que hay que cortar, estaba llamando a la represión, a la represión, a la violencia, en el fondo. Cuando se producen las manifestaciones democráticas, después del golpe, el ABC de Sevilla las califica de algaradas, es decir, y llama a la desmovilización. Entonces, estos documentos del propio gobierno, porque son documentos, es un libro muy pegado, los documentos oficiales, ¿no?, secretos, insisto. Entonces, ese golpe de Estado, esa colaboración del ABC de Sevilla, no ha salido nunca a la luz, o sea, nosotros la desvelamos. Pese a eso, el gobierno, Ignacio Aguirre, el tío Esperanza Aguirre, decide apoyar al ABC en contra de estos testimonios, ¿no?, porque era el periódico La Derecha, es decir, ahí vemos cómo, cómo de alguna manera, deja, hacen dejación de la propia moral política, ya, ¿no? Y luego hay otros casos ya de ética, de ética periodística, como le escriben al gobierno, diciéndole, mira, esta es la crónica que desechamos, por ejemplo, una crónica de Carrascal, o sea, no conocido precisamente por ser comunista o ser antisistema, ¿no?, y porque criticaba a Adolfo Suárez. Entonces, ¿y cómo venden su línea editorial? En aquel momento, el portavoz del gobierno, Manuel Ortiz, dice que se ha constituido un grupo de trabajo del gobierno con el propio ABC, y como el ABC le está diciendo al gobierno, la línea editorial, estamos a lo que digáis. Entonces, son casos en los cuales nosotros, al final, yo no sé si me adelanto alguna pregunta, planteamos en el libro que esa regeneración tiene que llegar también a los medios de comunicación. Bueno, está el caso de Interview del periódico de Cataluña, como Asensio también, desde otra óptica, negocia también el editorial, dice que no son rupturistas, que si quieren algo más, que si el gobierno quiere algo más, pues que ya se trata de negociarlo. El ABC, perdón, la vanguardia de Barcelona, está poniéndose también del lado de UCD, y escribe en sus cartas, el conde Godó, la bandera con mayúscula, y el rey de España, que ahora, pues, bueno, resulta un poco paradigmático con toda la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Y cómo venden su línea también editorial. Y cómo en algún momento, pues, hay cosas tan escandalosas como el secretario de Estado dice, tenemos que darle la ayuda a la vanguardia, pero a ver cómo lo hacemos para que no se enteren los demás. Entonces, el tener esos documentos y ver cómo se cocinaba toda esa manipulación es tremendo. Pero es más tremendo teniendo en cuenta que eran los medios que estaban generando la opinión pública. Como decía alguien por ahí, era la ingeniería del consentimiento. Había una filósofa, Amparo, no, bueno, Valcarcer, que decía, ¿quién fabrica las opiniones? ¿Cómo se fabrican las opiniones mediáticas? Pues, bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí estamos viendo cómo se fabricaban y qué consecuencias tenían. Porque, de alguna manera, podríamos, pero eso ya tendrían que deciros los politólogos, no es mi función, eso tiene unas consecuencias al final democráticas, incluso en el voto, en aquel momento, ¿no? Porque se estaba generando la opinión pública que estaba traduciéndose en votos determinados, ¿no? ¿Por qué voy a eso, digo lo del voto? Porque hay otra consecuencia del libro. Se va a callar o a cerrar los medios públicos. Había toda una cadena de prensa del movimiento que se llamaba entonces, de Falange, todo aquello, se fue transformando, pues esa cadena se cierra. Hay una carta que se dice antes de que caigan manos de la izquierda, dice uno de los jefes de esta cadena. Pero es que luego tenemos documentos donde se persigue, las relaciones eran muy progresistas. Entonces, se persigue las relaciones progresistas. Se hace la eutanasia, decimos en el libro, a los diarios Pueblo e Informaciones, con listas negras que ahí citamos, ¿no? Con tarjetas del gobierno donde, de alguna manera, sellan esa lista negra. Pero es que, además, se impidió la reaparición del diario Madrid, ¿no? Con una indemnización insuficiente. Entonces, claro, todo es unido. Hay una carta que, además, damos el documento e incluso ya las notas manuscritas del propio Ignacio Aguirre, donde se dice que en Pueblo, en el diario Pueblo, la redacción es un 80% socialista y comunista. Entonces, claro, eso fue lo que... Así se conformaron los medios de comunicación. Son los medios que han llegado hasta ahora. Son los medios que han llegado hasta ahora.